¡Mirad! ¡Hola! Estamos en la mejor quinta de la laguna. Sí, hola. El panteón. Recientemente, en redes sociales, circuló un video que generó controversia entre la población lagunera, ya que este exhibe a una mujer y a un niño disfrutando de una tarde de piscina en el Panteón del Erdo. El video, que se difundió a través de Facebook, muestra a la mujer en compañía del menor, en el interior de una pileta nadando y disfrutando del agua, sin importarles que se encuentran en el Panteón Municipal de la ciudad del Erdo. Las escenas han generado diversas reacciones entre internautas que van desde bromas hasta críticas. Y aquí te dejamos con el video. ¡Suscríbete al canal!